bueno amigos el día de hoy vamos a vamos a cambiar el sensor de oxígeno de un neón 2002 que es el carro que manejo este el código de error en mi caso es el P30340 es el sensor del oxígeno del árbol de levas hay dos sensores de oxígeno que es el que va ubicado en el catalítico y en este caso el mío va en el árbol de levas que es el que ese está pegadito a la batería entonces es sencillo rápido nos tardamos como una hora nivel principiante como nosotros y si eres de las personas que busca videos y toda esa banda pues por eso nos tardamos una hora una de las cosas que de las fallas que presentaba mi carro era es el exceso o era el exceso de consumo de gasolina y se me apagaba el carro prendía otra vez pero se apagaba se apagaba en movimiento y se apagaba este como al llegar a un alto se apagaba entonces se volvió a prender pero este se apagaba entonces este ese eran las y vibraba no entonces esas son las tres este las tres fallas que presentaba mi carro entonces este como todo busqué videos este de todos agarré el este lo más rápido y lo más este este ya después haces tú vas trabajando tu propia a tu propio criterio va este una de las cosas que este que es es demasiado demasiado fácil la verdad lo único que tienes lo único que tenemos que hacer es retirar la batería y este en el caso mío pues yo tengo una mano este no tengo una mano muy grande es una mano mediana tamaño regular entonces puedo puedo este manipular este la herramienta entre entre o lo que está alrededor del de la pieza va que no este es que no no son algunas mangueras pero si tú tienes la mano muy muy este muy robusta o algo creo que vas a tener que quitar las mangueras de las líneas de enfriamiento que son las que pasan por enfrente de la pieza va entonces este si crees que no necesitas quitarlo lo único que tienes que hacer hay un tip que doy en el vídeo que es donde quitas el un tornillo que sé que es el que ese tornillo es el que amarra el soporte es el que es el que sostiene el soporte de esa línea entonces retires ese ese tornillo y vas a más vas a poder manipular un poquito más las estelas las mangueras no si de a tiro ya no ya ocupan más espacio entonces vas a tener que retirar las mangueras pero si no está bien verdad este no ocupan mucha herramienta la verdad por decir en el caso mío es una una llave de tres octavos para para retirar la batería si trae tu batería otra otra tuerca o algo bueno pues diferente este usé un rush como éste que es este la verdad está este rush me ha servido mucho este porque ocupa este el mínimo espacio y este para retirar el el sensor ocupas una llave de ocho milímetros una perdón un dado un dado de ocho milímetros con el con este y bueno este usé también un rush con una extensión y todo eso no va pero este pero ese es básico no creo que o sea todo lo tenemos esto es algo básico que tenemos por eso este por eso lo hacemos lo reparamos y este bueno la verdad mientras un martillo de goma pero yo como no tengo un partido goma usé uno de este y ahí te voy a explicar cómo lo vas a usar el martillo va este espero que les que les sirva el vídeo vamos a ver cómo cómo lo hacemos pues este escenario en el que vamos a estar trabajando vamos a retirar a retirar la batería vamos a retirar en la tapa del filtro del aire aquí en esto vamos a retirar estos tornillos se quita fácilmente para crear el espacio suficiente para trabajar y retirar el el sensor que está ubicado aquí sobre esta pared del motor debajo de estas mangueras entonces este eso es todo lo que vamos a retirar no se no se requiere de mover muchas cosas ya en el transcurso del vídeo te voy a estar explicando qué es lo que tenemos que hacer manos al abro amigos vemos el seguro este que hay que escucharlo este hay que empujarlo este con un desarmador para poder liberarlo del arnés y proceder a sacarlo entonces acuérdense hay que sacar esos cuatro tornillos de ahí para remover el el sensor del árbol de levas en el cuidado de que se les vaya en el tornillo si es caso se les va tengan una un imán de estos por si se les va para que lo puedan sacar fácilmente porque si no se les va a perder tengan mucho cuidado en ese aspecto les recomiendo que le da una una limpia del exceso de aceite que se pueda este que se pueda acumular ahí al momento de removerlo uno de estos tarea estará estaría muy bien hacerlo y no se te olvide como quiera este limpiar el exceso de que pueda haber de aceite en el en el conector que les voy a recomendar amigos es que cuando instales la pieza nueva verdad basta la pieza nueva apunte a lo primero pone el tornillo nada más presenta lo no lo aprietes porque los de abajo van a ser un poquito este es un poquito más escondido entonces este punto a los bien para que no se te esté moviendo y este ya tenga la guía a la guía lista este y sea más más fácil algunas personas recomienda que pongas primero de abajo y todo pero es muy batalloso porque la pieza se mueve mucho entonces nada más presenta la y al último ya lo lo ajustas ahí quedó ya ahorita nada más este nos conectamos y y y y amigos este ya instalada la pieza no se les olvide este poner este regresar su seguro el seguro porque dada la posición que está en la el conector este posiblemente con la vibración y todo eso no si no le ponen seguro se va a ir para saber para abajo entonces se va a ir aflojando posiblemente es con su seguro está bien bien este bien amarrado que no se mueva este no se les olvide poner de regreso la tuerca de las la que el que sostiene las líneas de enfriamiento este una cosa este extra es que cuando vais a poner el sensor del árbol de levas este posiblemente el sensor no entre bien o sea que que a lo mejor posiblemente tengas que golpear un poco el árbol de levas entonces utiliza este un martillo de goma o o lo otro que puedes hacer de como yo le hice no no yo no cuento con una con un martillo de goma entonces lo que hice es poner un trapo este agarre una herramienta y la golpea con el martillo para no para no golpear este directamente de metal con metal va entonces este este es algo que la mejor posiblemente te toca hacer a ti también al momento de cambiar este el árbol de levas se sale un poquito entonces nada más pones este un trapo un trapo aquí esté cubriendo el el metal pones la la pinza lo que sea y con el martillo le pegas para que se para que se regrese un poco y puedas este pueda sentar bien en la el sensor entonces ahorita nada más ponemos este de regreso la pila la conectamos y este bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este este vídeo este ya saben suscríbanse comenten dale me gusta y este y pues cada vez que se ofrezca algo para para reparar pues aquí estaremos compartiendo el vídeo para ustedes y espero les sirva muchas gracias y